Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Damos inicio a esta sesión para Pisces, semana 40 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Pisces. No todos tus colaboradores, no todos los trabajadores que te ayudan en tu emprendimiento, tu negocio, en fin, no todos pues tienen el mismo nivel de productividad. Hay algunos que se esfuerzan, que trabajan fuerte, otros que no. Pues mira, aunque sea algo doloroso, vas a tener que plantearte, seguramente no como algo inmediato, pero sí algo de mediano plazo, algo mediato, comenzar pues a hacer una purga, a filtrar, o sea, quién se queda, quién se va. No todos pues merecen la oportunidad de este empleo, de este trabajo, ¿no? Ya sé que vamos, hay necesidades y tal, pero si hay personas que no rinden, por más que se les dice, por más que está uno ahí insistiendo y tal, pues mira, como empresario, como emprendedor, tienes que tomar ese tipo de decisiones que son duras, por supuesto. Pero no te corresponde a ti pues tampoco estar haciéndola de psicólogo o qué sé yo, o sea, y preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no rinde? ¿Qué ocurre? ¿Qué problema tiene? Hasta cierto punto, sí, pero no del todo, pues, ¿no? Porque tienes un montón de obligaciones más y cada quien tiene que cumplir su parte. Se supone, somos adultos, ya estamos todos bien grandes y cada quien debe cumplir su responsabilidad. Aquel que no lo entiende, pues lamentablemente tendrá que irse. El problema es que si tú te resistes a tomar esta decisión, porque como lo sé, lo entiendo, es algo duro, ¿no? Nadie quiere estar en esta situación, es doloroso decirle a alguien, oye, usted se va, pues toma medidas desde ya para evitar llegar a eso, ¿no? Que la gente sepa que si no se cumple con ciertos estándares mínimos, ¿no? Pues se tomará decisiones. Aquel que a pesar de todo ello sigue incumpliendo, pues mira, escribió solito su destino. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com Amor, parejas, parapisis, novios, enamorados, esposos. Toda relación amorosa tiene problemas, ya lo sabemos, toda pareja tiene conflictos, pero bueno, uno tiene que sobreponerse, tiene que estar por encima de todo eso y darle prioridad pues al vínculo, al amor y tal, ¿no? El problema es cuando frente a cualquier crisis, sea grande o pequeña, sea importante o minúscula, uno está con la amenaza de la ruptura. Ah, que si seguimos así, pues entonces yo me voy, yo termino contigo y tal. No, pues, no puede uno estar permanentemente blandiendo la espada del quiebre, del hasta aquí no más, de esto se acabó, frente a cualquier cosa. No solamente porque esto desvirtúa la palabra de uno, porque no ocurre, ¿no? La relación sigue. Entonces es como el cuento, viene el lobo, viene el lobo, no viene. Bueno, pues, cuando viene en serio nadie cree. Aparte de ello, que se desvirtúa la palabra, esto genera pues un daño importante, ¿no? Porque genera inseguridad, crea miedo, lo que hace es generar zozobra y de manera absurda, porque no se tiene pues la intención real de la ruptura. Es simplemente una amenaza vacía que se lanza al viento a ver qué, creyendo que en eso se resuelve algo. Pero no, no resuelve nada. Más se resolvería yendo a las causas básicas de los problemas que tienen, que te adelanto, según todo parece indicar, tienen algún sustento de tipo material, económico, parece que esto es un lío. Aunque no lo digan, aunque no lo confiesen abiertamente, parece que el dinero está implicado de alguna manera. Bueno, pues, eso hay que resolverlo o hay que entender que al final no es tan importante, que el amor, si es amor de verdad, siempre puede más. Trabajo para Pisces aquellos que ya elaboran en alguna organización. Ten cuidado con ciertas tareas que puedes desarrollar sin todo el conocimiento necesario como para llevarlas a efecto con éxito. Puede que veas esto como por encima del hombro, como minimizándolo, como no dándole, pues, la importancia que tiene. Y eso sería, pues, un mayúsculo fallo. Porque cada cosa que se hace es importante. Y por más experiencia y conocimiento que tengas en otros aspectos, hasta la tarea más en apariencia tonta puede causarte un problema si no lo sabes hacer bien. Esto, lo que pasa es que tiene que ver, pues, con ciertos aspectos de la personalidad. Cuando uno se cree, pues, por encima del bien y del mal, o uno cree, pues, que ya lo domina todo y subestima, pues, ciertas cosas. No menosprecies nada. Y en todo caso, frente a cualquier duda que tendrás que reconocer humildemente, pues, pide ayuda a quienes sepan. Eso va a ser muchísimo mejor que enfrentarte al problema que puede generarse por haber hecho esto mal. Así que ya sabes, no subestimes nada. Toda tarea es importante. Y sobre todo, no hay enemigo pequeño. Amor, solteros, de Pisces, aquellos que están solos, que no tienen pareja. A veces uno le dedica mucho tiempo, mucha energía, ¿no?, a tratar de conquistar a una persona y no pasa nada. Está uno ahí, ahí, dale, 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 insiste y no dice nada. Ni bueno ni malo, ni sí, ni no. Bueno, parece que estás en una situación como esas. Pero no te preocupes, porque, curiosamente, la vida te conducirá por un camino absolutamente sorpresivo. Y una persona en la que, digamos, en comparación, ¿no?, no inviertas en nada, en tiempo, en fin, ¿no?, podría ocurrir todo con esta persona de manera absolutamente maravillosa. Como suelen ser las mejores cosas de la vida, que pasan sin ser esperadas, o ocurren a veces sin haber sido planificadas. Y lo importante es que se ve esto como algo absolutamente feliz. El único problema es que tú lo verás todo así, como es en verdad. Pero la gente que te rodea, amistad, familia, en fin, puede que no vean a esta persona como tú le ves. Puede que no le concedan el valor, las virtudes, las características positivas que tú has detectado. Y peor aún, puede que hasta hablen mal, ¿no?, puede que digan cosas hasta cierto punto desagradables. Mira, cree en ti, cree en lo que te dice el corazón, cree en eso que tu intuición te indica, porque sería la verdad. Y aquellas personas que se autoasignen el derecho de estar hablando así, de quien para ti ha comenzado a ser cada vez más importante, pues mira, les cierras la boca y ya está. No tienen ningún derecho a decir nada sobre nadie, menos alguien que en verdad te puede cambiar la vida. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.